respetaré mucho guión tiene diato y no dictó lo diga como lo diga se ponga como se ponga tenga el manto que tenga y únicamente puede hacer una cosa plantar malaguardia civil para que me llegue al corte pero guión seguirá escribiéndose o deberá seguir escribiéndose con cinta porque tiene que ser así porque es el mismo seco dice clarísimamente que no sólo debe llevar acento sino que la academia se equivoca y lo dice así si lo digo yo pero diga el señor seco refiriéndose a una institución de la cual él forma parte a mí me parece grave porque la academia no ha reaccionado a seco no me ha mandado a huelicivil a mí sí me ha mandado yo pero seco no es decir en qué mundo estamos entonces quién nos va a guiar de verdad de verdad ¡Gracias!